y qué tal muy buenas aquí un lajo bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon edición negra randomizer seguimos en la región de teseria en el en el último vídeo estuvimos visitando la torre duodraco estuvimos ascendiendo hasta hasta el final del todo y vimos como los malos ganaban entre comillas o por lo menos llevaban a cabo una nueva parte del plan el equipo plasma con n a la cabeza consiguen despertar a uno de los dos dragones en este caso supongo que es porque es la versión negra él despiertan al pokémon dragón negro o sea cero y nos encargan a nosotros la tarea de quedarnos con resi ram que sería el pokémon legendario o el pokémon dragón legendario de color blanco se supone que si los dos se despiertan se podrían y si luchan entre ellos se podría generar como una especie de nueva regenerar el mundo una nueva teselia en la cual pues ya se encargaría n de que los los pokémon y los humanos no no mejor dicho que los humanos no controlarán a los pokémon como predica el equipo plasma y n y los siete sabios que tienen así que a pesar de que no parece que es una buena idea lo de lo de despertar al pokémon legendario blanco que tampoco sabemos dónde está así que nos han dicho que podíamos conseguir el orbe creo que era el orbe claro me parece que era el objeto vale porque hace falta el orbe oscuro para despertar al pokémon oscuro es el orbe claro para despertar al orbe claro para ello nos han dicho que volviéramos al castillo ancestral que estaba en la zona del desierto allá por la ruta 4 si no recuerdo mal había una zona donde un npc no nos dejaba pasar por supuesto ahora nos deja pasar nos han puesto a prueba a uno de los sabios nos ha puesto a prueba bueno el sabio no nos ha puesto a prueba directamente sino uno de los soldados y vamos a continuar descendiendo vale así que pues eso abajo que es gratis tú pierde para que mis pokémons se alegren vaya nunca me lo habían pedido así en mi vida hubo había visto yo este este pokémon qué gracioso un dragoncito qué gracioso bueno se supone que tenemos que imagino que tenemos que seguir bajando pero no sé si habrá que tirarse por estas arenas modelizas o podemos cruzar las con la parte inferior imagino que si pasamos corriendo no nos molestará pues no me he pegado la hostia pues no me he pegado la hostia y todo vale estamos al otro lado podemos subir por esas escaleras o podemos bajar por esta otra por estas otras arenas novedizas me da ni un No me acordaba, teníamos al Blastoise paralizado. Qué putada. Me parece que no, no ha sido buena idea esto. Guau, vaya laberinto. ¿Y nosotros no tenemos una bici? Porque con las zapatillas no podemos pasar, pero a lo mejor con la bici podemos ir más rápido. No tiene sentido. Si nos ponéramos a pensarlo no tiene ningún sentido, pero podría ser. Quiero decir, no tiene sentido que vayamos más rápidos con una bicicleta sobre la arena. Creo que hay más posibilidades de escaparnos. Sí, sí, vamos. Vale, cambia a tipo dragón. Ahora te pegamos con un tipo dragón y te hacemos el doble de daño. Pero bueno, quizás podríamos hacerlo porque lo único que hacemos es bajar, bajar, bajar y bajar y no tiene sentido porque no podemos escaparnos. Me sobran los combates aleatorios. Pero me sobran una barbaridad. O sea, en esta zona me suenan los combates aleatorios. Tenemos ya bastante jaleo con los miembros estos. A ver, no me acuerdo si tenemos bici o no. Creo que sí, ¿no? Objetos... Sí, sí tenemos bici. Usar. Es que así... Así no me iba a escapar ni borracho. Es que yo también soy gilipollas. Y quedemos con la bici y todo. Hostias. Un rey gigas. Salvaje. Poca broma. ¡No me, 레y gigas. No me, sí. Estoy estáb Herrera. Y voy a esto. ¡En hermoso! Advertirme. ¡Ay, chao! ¡Es Dos. ¡Sí! ¡No me, Santiago! ¡No me, Señor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me estoy perdiendo. No me suena este Pokémon. Si Wadden. Ni idea. Pero vamos, es bicho. Así que... Bicho y si me apuráis, bicho planta. Bicho y si me apuráis. Bicho y si me apuráis. que en el vídeo anterior, lo estuve mirando, ¿os acordáis que en el vídeo anterior tuvimos un un o sea, nos metimos en una cueva en la cual se suponía que había un legendario etc, etc, bueno pues resulta que en la cueva hay un legendario pero supuestamente es un legendario salvaje, es decir empiezas a dar vueltas por la mazmorra y en algún momento te puede salir un combate contra un pokémon legendario ¿de acuerdo? me parece que tenía nivel 40 a nivel 42 el pokémon no me acuerdo que pokémon era lo estuve viendo pero tampoco le presté mucha atención, ¿por qué? porque estamos jugando con un randomizer, así que no tiene sentido hacer esto, es decir probablemente uno de los combates en esa zona sería un combate contra un pokémon legendario en el juego normal, pero aquí nos saldría un pokémon normal y corriente es decir, a lo mejor hacemos 10 combates ya el que hace 11 no sale ese pokémon especial pero no tendría ninguna ninguna entrada especial ni ninguna animación de batalla especial es decir, sería un pokémon diferente a todos los demás que ya nos habíamos enfrentado pero a lo mejor es uno que ya conocemos así que no tiene sentido bueno, pues me estoy haciendo un poco un lío aquí no nos vamos a engañar porque no sé cómo funciona esto de las pero es que estamos en las mismas o sea, no tengo cómo llego tiene que haber alguna forma de poder esquivar las estas y no sé cómo va lo de las dunas no tengo ni idea de cómo se hace esto no, vamos a ver que no eres fantasma, cabrón no, vamos a ver que hay no, vamos a ver y vamos todo Otra vez a repetir, la hostia divina que no sé cómo se hace esto. Me he equivocado, no tenía que haber utilizado este ataque. Bueno, pues ya he aprendido cómo funciona. O sea, mientras estábamos haciendo el combate, ha sido muy triste. Jamás pensé que iba a pasar esto, pero he tenido que buscarlo en internet. Y nada, ya está, ya está. ¡Hala, hala! ¿Este qué es? ¡Liqui, liqui! Supongo que será algún tipo de evolución de liquito. Imagino que será de la cuarta generación. Esto, toma esto para ti. Ya lo he aprendido. La forma de pasar por las arenas modelizas sin hundirnos es haciendo todo lo contrario de lo que hemos hecho. Es decir, ni correr ni bici. Si pasamos andando nos hundimos. La madre del cordero. Oh, tembloran anulado. Joder. No, otra cosa no, pero se está pegando el colega una bufada experiencia. El Flygon, que va fino. Vamos a ver. Joder, con Dios y con los combates aleatorios. La Virgen. ¡Gracias! 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 ¡Qué final lamentable! ¡Muerto por confusión! ¡Bueno! Nuestro amigo helado al polo de hielo Bueno Voy a dar cada paso Me va a salir un Pokémon Por el amor de Dios Por el amor de Dios A ver, la cosa es que nosotros A la mierda ese objeto No lo quiero Ah, vale, vale, vale Ya lo he pillado Vale, sin tocar Sin tocar el centro Si tocamos el centro Aunque vayamos andando Nos cazan Vale Ah, la Virgen Santísima Qué paciencia hay que tener Ah, la Virgen Santísima Así Aquí conseguimos ladrón Perfecto Ahora por lo menos Ya sé cómo funciona esto ¿Puedo moverme? Ahí Mientras noto que el centro El centro oscuro Va perfecto Así que ahora Lo que hacemos es Con mucho cuidadito Así No sé lo que es eso Vamos a ver A nosotros nos interesa meternos Donde estaba el combate doble Contra el equipo plasma Es decir Con el Con la arena movediza Que hay Aquí Es por esta por la que Nos tenemos que tirar Alguien que entrena Siendo un principiante No puede llegar a dominar Unos buenos Pokémon Bueno Ahora te lo explico Por fin Por fin, coño Por fin hemos entendido Cómo funciona esto Siguiente Sí, cambiar de Pokémon Vamos a ver Voy, voy Vamos a ver Yo creo que a nivel 43 Subimos O sea Evolucionamos este Pokémon Así que Estamos muy cerquita Muda concha Nada Está claro Que es por aquí ahora Y ahora deberíamos de caer Efectivamente Justo donde están El par de matracos estos Que nos obligará A tener un combate doble O no Combatimos Y por nuestro joven señor Y por nadie más Y por nadie más Pues no Van a ser Dos combates individuales No sé si luego Habrá Habrá más Habrá más historia Una vez que nos pasemos El juego Pero de momento Han habido muy pocos Combates dobles De hecho Los combates dobles Casi siempre han sido Combates contra Pokémon salvajes En la zona esta En la zona esta De hierba más oscura Y después Combates Con Os lo diré Combates con De la mierda De no me vale este Pokémon Bueno A ver Vamos a intentar De todas formas Combates dobles En hierba oscura Y alguno Y los triples Creo que han habido Dos o tres combates triples O sea que tampoco Es que haya sido Una mecánica Que hayan introducido Diciendo Guau Nos vamos a meter Por las orejas No Ha sido bastante Testimonial Es que esto no hacía Daño a ninguno Alboroto no hace daño a ninguno Mira que ha cambiado Desde el primer momento Tonto Tonto Mira que hostia Me ha pegado El hijo de puta Tonto Y me saca 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 el de hielo Chaval A tu casa No sé No sé quién eres Ahora mismo No sé quién eres No sé Y me saca Y va a dormir ¿Cómo no? No hará piedad con quienes se opongan a nuestras ideas Ahí está Bueno, pues Ninetales Que no tengo ninguna oportunidad contra él Así que, pues nada, moriremos luchando No me apetece nada Nada en absoluto Tener que reiniciar la zona Es decir, tener que utilizar, excavar Salir de la zona, etc, etc No me apetece nada, pero... Después de este combate me van a quedar Tres Pokémon activos Ahí lo dejo Bueno, después de este combate Quien dice después de este combate dice ya Bueno, yo no paralizado A ver Voy a dar por supuesto De que la mazmorra No es demasiado grande Y es... Y básicamente es por un motivo muy simple Y es que si fuera muy grande la mazmorra Habría mucho... Algún sanador por ahí en medio Así que yo imagino que esta zona No va a terminar Hecho un desastre Me parece que me he equivocado Tiene toda la pinta de que este tío es arena Bueno, empezamos con lo nuestro Nosotros abocados Ante la duda abocados El colega es arena No afecta a la tormenta A final del turno Ahí está El final de la zona Por fin te pillo Qué casualidad Vosotros venid aquí Venid a mi lado Al parecer estamos todos Sin duda habréis venido A colaborar en la invocación de Reshiram El otro Pokémon Dragón ¿No es cierto? No obstante El orbe claro que buscamos No se halla aquí Veamos Enhorabuena Nuestro señor el Gran N Te ha escogido Si lo que anhelas Es un mundo donde poder Cohabitar con los Pokémon Como ha sido hasta ahora Invoca al otro Pokémon Dragón Legendario Y lucha contra nuestro señor El Gran N Si te niegas El equipo plasma Arrebatará sus Pokémon A todos los humanos Liberándolos para siempre De su yugo Es decir Nuestra misión Como historia principal Aparte de convertirnos En líder de De la liga Pokémon Y toda la historia Esta como campeón Es decir Vencer al pelirrojo este Básicamente sería Enfrentarnos Conseguir el orbe claro Que no está aquí Nos tienen que decir Dónde está Una vez que tengamos El orbe claro Nos podremos enfrentar A Reshiram Debería de aparecer No un Pokémon aleatorio Nos tiene que salir Reshiram Que si no Nos vale esto Para nada Capturar a Reshiram Y una vez que tengamos Capturado a Reshiram En ese momento Podemos Podríamos enfrentarnos Y supongo que habría Y lo pongo entre comillas Porque no lo sé Supongo que habría Que meterlo en el equipo Para que Reshiram O sea El Pokémon blanco Luche contra el Pokémon negro Obviamente Dependiendo de la versión Tendríamos que capturar A uno u otro Pero bueno Continuemos Liberar los dices ¿Te lo han pedido Los Pokémon Que tienen amigos Entrenadores? O lo que llamáis Liberar no es más Que una excusa Para cubrir un simple robo Mirto, Mirto Ya sé que la enfermedad Arrancó de tu lado A tu compañero Pokémon Hace muchos años Y después de mandar Al alto mando Que guardará la liga Pokémon Te dedicaste a recorrer Tesellia entera Un campeón como tú Quiere ahora proteger Un mundo donde humanos Y Pokémon convivan El gran N Demostrará que es más fuerte Que cualquier campeón Y los vínculos Que este tenga Con su equipo Pokémon Y entonces Como hiciera el héroe Que construyó Tesellia Daremos la orden Junto al Pokémon legendario Todos los Pokémon Deberán verse libres De sus entrenadores Para tal efecto Hemos dispuesto ya Un palacio digno Del legendario Zekrom Y de Nuestro Señor A mí no me vencerá Por todos los entrenadores Que quieren a sus Pokémon Y todos los Pokémon Que creen en sus entrenadores Nuestro Señor No alberga el menor interés en ti Te considera un rival Al que vencerá Sin ningún esfuerzo ¿Y te has quedado aquí Solamente para decirme eso? ¿O otro que quiere Dejarme en ridículo? En absoluto Tan solo estoy siendo considerado No querría herir Más de lo necesario A todo un campeón Ciertamente Cuando un humano Se halla cara a cara Ante la desesperación Adoro regodearme Con la visión De ese preciso instante Hasta más ver pues Vamos Que lo ha dejado clarito El chaval ¿Qué vamos a hacer ahora Mirto? Yo no tengo otra opción Que regresar a la liga Pokémon Y enfrentarme a N Pero Getship tiene razón Me va a comer con patatas Lo más importante Es decidir Qué vamos a hacer Con el orbe claro Sea como sea Creo que deberíamos Salir de aquí Mirto Tienes razón Me empieza a costar Respirar aquí dentro Pues usa mascarilla Es el chiste del 2020 Creo que el único chiste Que se puede hacer Del 2020 Me dejan sin palabras Esto es imperdonable Me pregunto Qué es lo que el chico S.N. Se propone ¿Acaso pretende salir Indemne de una batalla Entre dos dragones Para así demostrar Que tiene razón? Vale Videollamada ¿Estás ahí? Responde Parece que ya tenemos línea Dirígete ahora mismo Al museo de Ciudad de Esmalte Es muy urgente Así que ya mismo Entendido Bole, bole Lo he oído todo desde aquí Era la hija de Carrasco Encina ¿Verdad? Parece que es algo serio Estaré esperando en el museo De Ciudad de Esmalte Por si acaso En fin, me voy Nos viene Nos viene De putísima madre Lo de Ciudad de Esmalte Básicamente Yo voy a buscar aquí Dentro otra vez No pienso creerme Eso que dice Getschis Mientras tanto Tú dirígete al museo De Ciudad de Esmalte ¿Vale? Ya no saben Qué excusas inventarse Para que este tío No vaya con nosotros En todo momento No vayamos juntos Bueno Nos vamos Con nuestro Pokémon Volador Nos vamos a Ciudad de Esmalte Y digo que nos viene Nos viene que te cagas de guay Porque Se supone que en Ciudad de Esmalte Había una persona Que cambiaba los Los fósiles Por Pokémon Otra cosa es que me acuerde Quién es O dónde está Pero que había Lo hay ¡Ay! Señor Ha entrado Ipo No puede ser Ahora A estas alturas Hacemos descansar Los Pokémon Los ordenamos Por lo que parece Vamos a seguir Con la historia principal Hasta Muy parecido A lo que hicimos Con la cuarta generación Es decir En la cuarta generación Cierto es que la historia Arrancó mucho más tarde Pero entre la sexta A la séptima medalla Arranca Y va creciendo En intensidad Hasta que La octava medalla Ya es Eso La octava medalla Y justo después Es la liga Pokémon Entonces supongo que Ya vamos a ir con la trama Hasta el final De ella Hasta que acabemos Con N Los dos dragones Y toda la historia Esta Y después nos enfrentemos Ya libres De la historia secundaria Que al fin y al cabo Es la trama del juego Nos vamos Nos iremos Al octavo gimnasio Y a la A la calle Victoria Y a la liga Pokémon Bueno A ver Pokémon Ordenar Flygon Mover abajo Blastoise Mover para acá Company Mover aquí Y ya está Fly Vale Vamos a ver Esta era la ciudad De los artistas Puede ser Vale Aquí era Esto era lo del almacén Es que no me acuerdo Era Juraría que era aquí Donde estaba lo del Ah Nos habían dicho Lo del museo El museo era Donde estaba No me acuerdo El museo era Donde estaba El gimnasio ¿Verdad? Me llamo Teca Diseñadora De mueble Vale Esto no es Lo que yo busco Pero es aquí ¿Verdad? Donde Es que no me suena A la líder A la líder A la líder A loe ¿Y esto? Pues una piedra Antigua que he encontrado En la zona desierto Sí, eso parece Pero en realidad Es un Pokémon De tipo dragón ¿A que sí? Cuando estuve Investigando En la torre Duodraco Encontré otro elemento Que databa De la misma época Que este orbe Claro Sí, precisamente Lo he estado Investigando Por supuesto Sí, pues Menos mal Que los del equipo Plasma No se fijaron En el orbe Cuando vinieron Tienes razón Al fin y al cabo Si robaron El cráneo de dragón Fue con la intención De resucitar Al legendario Pokémon dragón Ah, por eso Robaron la cabeza Del dragón Que tuvimos que perseguirles Toma esto Bueno, toma esto Por la que Espera un momento Si te llevas El orbe claro Ten presente que Si a mí me ocurriera algo Tendrías que ir A luchar contra N ¿Estás de acuerdo? Sí De acuerdo Ya has tomado tu decisión Puedes llevártelo Claro Piensa que este orbe claro Puede ayudarnos En caso de apuros En caso de apuros A luchar por un futuro Verdadero para nosotros Y para los Pokémon Guárdalo como Oro en paña Bueno, pues ya tenemos El orbe claro Y exactamente ¿Qué hay que hacer Para despertar Al Pokémon De tipo dragón Con este orbe? Ya sé Podemos preguntárselo A ellos Claro Ellos lo sabrán Hay que ir A Ciudad Kaolin La Ciudad Kaolin La Ciudad Kaolin Es justo Donde está El octavo gimnasio Bueno Sí, sí Efectivamente El octavo gimnasio Iba a decir La ciudad que está Justo al norte De la liga Pokémon Donde se supone Que está el último El último de todos La ciudad que está Más al norte En el gimnasio Su líder Usa Pokémon De tipo dragón Seguramente Sabrá cómo hacerlo Me adelantaré Y te esperaré allí Hasta la vista Vale Muy bien Claro Si hay alguien Que puede saberlo Es Lirio Quiero que no olvides Nunca Que a tu lado Tendrás siempre Un Pokémon Nosotros volveremos Al laboratorio A investigar Todo lo que podamos Sobre el Pokémon De tipo dragón Y a ver Si hay algún modo De despertarlo No te preocupes Si descubrimos algo Iremos corriendo A contártelo Vaya No sabía Que la cosa Fuera tan grave ¿Sabes dónde está Ciudad Caolín? Si sales De Ciudad Teja Atravesando el puente axial Bueno La ruta 8 Supongo Primero Es lo primero que ves Y si no te aclaras Con mi explicación O no te acuerdas Echa un vistazo Al mapa Bueno Para Para que nos aclaremos Nosotros nos quedamos Aquí está La torre Duodraco Ciudad Teja Esta es la ruta 8 El pantano No sé lo que es Luego está El puente axial Y luego tenemos La ruta 9 Gruta de superación Y aquí tenemos La ciudad Caolín Aquí ya llegaríamos A la liga Pokémon De hecho Es que aquí conseguimos Que es lo que a mi Más me llama la atención Conseguimos Ciudad Caolín Conseguimos la octava medalla Entonces es decir Todo esto de aquí El pueblo ladrillo El pueblo arenisca Y la ciudad negra Son zonas que no De hecho la ciudad negra Es una de las zonas Exclusivas De este Pokémon negro Luego está el ¿Cómo se llamaba? El bosque blanco Bueno Curioso cuanto menos Entonces Lo que nos están diciendo Es que ya podemos Continuar con nuestra aventura Vamos a Ciudad Teja Y podemos continuar Vale Y por cierto Más cosas Gimnasio Centro Pokémon Museo Café Alma Gimnasio Centro Laboratorio De Orisa Podría ser El laboratorio Centro Pokémon Laboratorio Pokémon A ver Estoy seguro Juraría que era aquí Donde Donde nos transformaban Pero esto es un museo Podría ser en Ciudad de Cres Entonces No me acuerdo Por aquí sería Ya Si subimos Y esto ya sería Entrar al gimnasio Es que sí Es que Es que la líder del gimnasio Se dedica a investigar fósiles Aquí es donde me tiene A mí más mosca Esto Ah vale Mira Aquí está Veo que llevas un fósil ¿Quieres que recree un Pokémon? Sí ¿Qué fósil quieres que use? Pues tengo tres Tengo el fósil El bobo, el cráneo y el pluma Por supuesto Los Pokémon que saldrán Serán aleatorios Ah es inmediato Es un Vigoroth Vale Claro No se me va a quedar Bueno esto no es problema Vale Vale No podemos cambiar más Hasta que no Es decir Tengo que dejar Como tengo tres fósiles Tengo que dejar Tres Pokémon Ok No me dejas pasar por aquí ¿Qué pasa? Yo estoy muy gordo No quepa entre dos casas Bueno Al ordenador Dejar Pokémon Dejar Pokémon Dejamos Dejamos Dos, tres Y va Joder Por aquí no Tontazo Por aquí Y vamos A por estos de aquí Hola Bueno Tenemos un Vigoroth No quiero ponerle un mote Más Un Swampert Perfecto Monferno Monferno O sea no No son los peores Pokémon Del mundo Este es normal Este es Regulín Otra vez Alboroto Golpes furia Y aguante Pero los temas Están chulos Vale Pues nada Ahora Dejamos los Pokémon Y nos marchamos Y nos marchamos otra vez Ciudad Teja Y ya Ruta Ruta 8 Hacia adelante No 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 gracias Gracias Quiero dejar tres Pokémon Quiero dejar este aquí En esta caja Quiero dejar este aquí En esta caja Y ese también lo quiero dejar En esta caja Y ahora queremos sacar Pokémon Perfecto Arreglado Una cosa he hecho Vámonos Vamos a ver Necesitamos ir Por abajo Tocando los charcos de agua Lo mínimo posible Y por aquí Por aquí no es Es por aquí Donde iniciamos La ruta Número 8 Esta El bosque va cambiando Con las estaciones del año Y yo protejo Esa belleza Mira Hemos tenido mucha suerte El Torqual No ha tenido tanta El Roserate Este es Necesitamos algo de fuego Este es planta Esto no es Vámonos Cómo Realizando Ser Realizando De la ruta De la ruta Realizando 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 Esta inflación es Pokémon de fuego. Hemos hecho un combate básico, planta, fuego y agua. Con el cambio de estación, el bosque va dando sus frutos. Ah, bueno, sí, de verdad, los Rangers siempre nos dan algo. El bosque cambia durante el año, los Pokémon evolucionan y las personas, ¿cómo cambiamos? ¿A mí qué me cuentas? Solo soy un niño. Esto de que aparezcan Pokémon en los charcos, en la arena, es... A ver, por fin hemos salido un poco de la hierba, que solamente era hierba todo el rato, pero al mismo tiempo es un poco en un charco, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? Pero bueno, en general es una mejora. Mira, y nos dan el lanzallamas, hijos de puta. Ahora no necesitan lanzallamas. Nunca consigo el lanzallamas en el juego. Y ahora, fijaos, ahora nos lo dan. Nunca consigo el... Nuestro Pokémon de fuego nunca tiene lanzallamas. Y ahora que obtenemos lanzallamas, que lo teníamos de base, nuestro Pokémon lo conseguía, además, muy pronto, ahora conseguimos la MT de lanzallamas. Te voy a pegar, ¿sabes? Así un poco, así con fuerza, por ejemplo. Ah, no empieces con mierdas de curarte, los de planta siempre están igual. No proviento. ...robando vida. Esta es deihat Genesis. Ya guards. É Егоres voces ¿Hace algunos tiempos? 2 En Ga spreING En Bahía En Bola En Bahía En Bahía aquí Con En Bahía Joder, macho, que espesos. Joder, macho, que espesos. Joder, macho, que espesos. Joder, macho, que espesos. Haced lo que queráis. Pistas para entrenadores. Si quieres ordenar los objetos que has guardado en tu bolsa, pulsa Select y tachán. Max Revivir, buen objeto. Me parece que es por aquí. Los Pokémon también fundirse con la naturaleza y extraer su fuerza. Ahora lo vas a ver. Qué pedazo de bicho, ¿no? Tiene toda la pinta de que me va a hacer un destrozo bastante importante. Es que es tontería. Ese eléctrico me va a hacer trizas aquí. Así que vámonos con... Con tiranita. A ver, había una... O sea, después de la ruta 8 hay un puente, ¿no? Pero creo que antes del puente había como una gruta, ¿no? A ver. Esto igual te duele, ¿eh? No me hagas caso. La subida de nivel. Que nos la hemos ganado. Notarán una valla. Una valla meloc. Es bueno que haya bosques y ciudades. En la variedad está el gusto, dicen. Así cada Pokémon y cada persona puede elegir el lugar que prefiera. Perfecto. Tabla Pradal. Supongo que será para... La tabla de los... Pokémon. Planta. No, aquí no. Aquí. Aquí está. Está el pantano de Eja. Así que supongo que el camino bueno será... Hacia el puente axial será por abajo. No por aquí. ¿Qué es el pantano de Eja? ¿Qué es el pantano de Eja? ¿Qué es el pantano? Sí. Es raro, ¿no creéis? Un poquito bajo este lugar. Pues, señores, lo vamos a dejar aquí. Yo imagino, bueno, hay dos posibilidades. Una, que por el camino que había por abajo en la ruta 8 lleguemos hasta el puente. Y luego que saliendo a la derecha por esta zona salgamos al puente. Una de las dos es la correcta. Aquí, a lo mejor, es una zona opcional que no tenemos por qué visitar obligatoriamente. Pero bueno, es experiencia, son entrenadores, son pokémons, al fin y al cabo. ¿Vale? Para ir aumentando nuestra Pokédex. ¿Qué? ¿Cómo va? 194. Bueno. Un poquito... Creo que... Creo que nos hemos quedado... Mira, este es el que nos... Este es nuevo. 94, hombre, no está mal, pero nos vamos a quedar muy, muy, muy atrás. No sé lo que queda de juego. Imagino que no demasiado para terminar lo que es la campaña principal. Pero, ¿qué? 110, siendo muy, muy, muy simpático. Bueno. Cualquier caso. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Continuaremos explorando este pantano. Y se supone que llegaremos al siguiente poblado. Cruzaremos el puente. Bueno. No sé si llegaremos. Porque hay que cruzar un puente. Que en principio no debe de tener nada. Y después hacer la ruta 9. ¿Vale? Que también creo que tenía una zona accesoria. Por lo tanto, no lo tengo claro. Lo he dicho. Lo dejamos aquí, como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Pokémon Negro Randomizer. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.